La forma de hacer la vinagreta, para hacerla más o menos sencilla en casa, serían tres partes de aceite y una de vinagre y le echaríamos aproximadamente un gramo de bronce por vinagreta. Entonces, haríamos la emulsión de la vinagreta con el bronce. Un bronceado bastante oscuro, tomado sin cremas a hablar. Bueno, echamos un poquito más de aceite. Tendríamos ya la vinagreta preparada, tendríamos el espárrago cocido y lo que vamos a pasar a hacer es planchearlo. Estaríamos trabajando, como os digo, en el servicio, tendríamos un montón de espárragos, un montón de vinagreta y nos pedirían un espárrago. Entonces, cogeríamos el espárrago, le cortaríamos la parte trasera y lo partiríamos a la mitad. Y ahora, con un poquito de aceite en la plancha, planchearíamos el espárrago unos segundos por cada lado. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene que hacer? Unos segundos. ¿Unos segundos? Sí. Dependiendo un poco del tono de bronceado que le queramos dar. O de tostado. Este tostado lo que nos va a agarrar, lo que queremos conseguir con ello es, bueno, ya sabéis que la quema de azúcares en los alimentos potencia su sabor. Entonces, sencillamente es lo único que queremos conseguir. Lo potencia todavía aún más el sabor de un espárrago que está cocido en una cocción mínima para que esté al dente. Luego probaremos a ver si por el micro se puede escuchar el sonido que tanto me gusta y si no, pues bueno, ya se encargará aquí. Esta plancha no tiene mucha potencia, estaríamos hablando de una plancha profesional, por lo cual la tendríamos ya a una temperatura bastante elevada. Entonces, casi, casi, tendría que brillar nuestro espárrago tostado, bronceado. Que yo creo que así. Bueno, yo creo que ya se ve cuanto menos como queda. Lo pasaríamos un poco por papel secante para evitar un poquito el exceso de aceite en este caso, en el caso de la plancha en casa, pues en el restaurante, pues prácticamente no le llevaría aceite. Le hemos echado un poquito más, pues para que esté un poquito más rápido. Bueno, vamos con el espárrago. El espárrago. Colocaríamos la parte trasera del espárrago en el plato y ahora, pues alinearíamos con la vinagreta de bronce, dibujando un pudiro pintando el plato. ¿Vamos a pintar el cívico también o no? Ahora no. En este caso no. Como podéis ver, observad, la textura metálica del bronce es bastante espectacular a la vista. Y a gusto, echándole aproximadamente un gramo por unos 250 gramos de vinagreta. Aquí lleva un poquito más. Son las cosas del directo, pero bueno, ya sería suficiente. No nos daría la vinagreta ni...